Hola amigos, amigas, estamos teniendo otro programa, ¿qué pasó entonces? Bueno, la verdad que estamos contentos porque vamos a tocar un tema muy interesante, un tema que tiene que ver con la historia de Honduras, que es acerca de la Cueva del Gigante, ubicada en Marca de la Paz. Y para este tema hemos traído un amigo y colega, que viene del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, el arqueólogo Oscar Neil. ¿Qué tal Oscar? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Ah, bueno, y gracias también a Oscar por acompañarnos y compartir un poco sus investigaciones, sus aportes a lo que es esta Cueva del Gigante. Hay muchas cosas, Oscar, que de repente la gente se plantea y puede confundir un poco en lo que es una cueva, una gruta, una mina, pero queremos pues arralar esto y caer en lo que es la Cueva del Gigante. ¿Nos podrías comentar más o menos esas diferencias? Bueno, la diferencia estriba básicamente en que una cueva es diferente a lo que es un abrigo rocoso. Normalmente la gente le llama cueva a todo lo que parece ser una horadación dentro de la montaña, ¿verdad? Sin embargo, las cuevas son galerías completas que se pueden medir en kilómetros incluso, porque profundizan en la montaña. Y un abrigo rocoso solamente no va más allá de unos cuantos metros, como una pequeña oquedad dentro de lo que es la pared de una montaña. Esa es la diferencia. Y con lo que se le conoce como la Cueva o Gruta del Gigante, estamos hablando en realidad de un abrigo rocoso. Un abrigo rocoso. Eso es importante hacerlo notar y explicarlo. Y pues como somos historiadores, aquí está reunido un historiador y un arqueólogo, es un trabajo que hacemos en equipo y eso es importante. Nos ubicamos, Oscar, en el tiempo y en el espacio. ¿Dónde está realmente esta cueva del gigante? Está ubicado en el municipio de Marcala, cercano a la comunidad de La Estanzuela, en el departamento de Intibucá, ¿verdad? Es Intibucá, ¿verdad? Bueno, la zona de ahí es La Paz. La Paz. La zona de La Paz, exactamente. Ah, exactamente. Así es. Corregimos. Está como cercana. Está cercana, pero es el departamento entonces de La Paz, Marcala La Paz. Y precisamente la ubicación en el suroccidente del país. Viendo este mapa, pues ahí nos queda un poquito más claro que lo que comentaba. Sí, es cerca. Aquí está lo que es Intibucá y aquí tenemos lo que es La Paz, casi como... Casi muy cercano. Muy cercano, hay un límite ahí. Y aquí, viendo este mapa, Oscar, miramos otros sitios que se mencionan ahí, Yaguacire, Allasta, Santa Elena de Azacualpa, Cueva Pintada y El Gigante. ¿Realmente son... es importante esa zona en términos arqueológicos? En términos arqueológicos, bueno, tenemos que hablar de que todo el país, todo Honduras es un sitio arqueológico. Hay sitios arqueológicos en cada uno de los municipios del país, en todos los departamentos. Es decir, cada aldea de Honduras tiene su sitio arqueológico. En este caso estamos hablando de lo que se le conoce al circuito de arte rupestre, ¿verdad? Que son sitios que están vinculados a cuevas, a abrigos rocosos, y no a estructuras piramidales como las que conocemos que existen en Copán, en Los Naranjos o en otros lugares. Entonces, de una manera u otra están ciertamente relacionados entre sí. Interesante, porque ya viendo ese mapa se hace notar eso, ¿no? La relación, la cercanía también de estos sitios. De hecho, en otros programas, Oscar, hemos hablado acerca de lo que es este arte rupestre, pictoramas, petrolifos, y como bien lo decía, realmente todo Honduras es un sitio arqueológico, y realmente tiene esa riqueza en cuanto a lo que es esta información. Cuando sabemos que a través del tiempo, los seres humanos, sobre todo en América, se han desarrollado en una fase que se le llama la fase de cazadores-recolectores. Aquí podemos observar en esta imagen la zona conocida, o toda la zona de Marcal a La Paz. En esta imagen, que es, por cierto, cercana al sitio conocido como la Cueva del Gigante. Exactamente, lo que estamos observando es este afluente de agua que pasa muy cercano a este abrigo rocoso, y esa caída de agua seguramente fue incluso utilizada en la época en la cual se habitó la cueva, ¿verdad? Claro, claro. Y hay que hacer notar, creo que a esta le llaman La Chorrera, le dicen. La Chorrera, sí, efectivamente. Un sitio que aquí incluso se puede observar al fondo que hay un famoso puente colgante, bastante extenso, que comunica con otras comunidades. Creo que el hecho de estos paisajes nos ayuda o nos sirve un poco para hacer una visión hacia atrás y tratar un poco de entender a estos pobladores, ¿verdad? Cómo se ubicaban en zonas, pues, buscando lo que es la fuente de agua. Efectivamente, sí. Las culturas prehispánicas se desarrollan por los afluentes de agua y las tierras fértiles. Es un patrón que podemos verlo casi en toda Mesoamérica, según se ha estudiado. Efectivamente, sí, sí. Los afluentes de agua y las tierras planas incluso son el lugar ideal de asentamiento de una cultura. Estamos hablando de culturas ya que tienen asentamientos establecidos. En este caso, en la Gruta del Gigante, tenemos lo que ya hablabas de grupos cazadores-recolectores que todavía no desarrollan la agricultura como su base de sustento principal, ¿verdad? Entonces, se dedican a la caza y a la recolección en un ambiente muy rico en ese entonces, lleno de muchos frutos y muchos animales que todavía pueden cazar. Estamos hablando incluso del final del Pleistoceno. Y, de hecho, el lugar, en la zona de esa Gruta del Gigante, pues todavía en actualidad se puede observar cierta cantidad de ciertos animales y lo importante que es, como lo comentamos, esta fuente de agua. Creo que ubicarnos en lo que es el tiempo, el espacio, es importante porque así podemos entender mejor a estos grupos. Que de repente, cuando hablamos de la Cua del Gigante, la población más antigua de Honduras, la gente se imagina algo parecido a Copán, algo parecido a los naranjos, como lo comentaba Yanumela. Pero, realmente, esto se podría decir, Oscar, que son los primeros habitantes en Honduras. Sí, efectivamente. Bueno, esto tenemos que recordar de la entrada de los primeros hombres al continente. Por las diferentes teorías que hay, la más aceptada que es, o la más difundida, que es la del Estrecho de Berín. Y van en su migración desde el norte, los grupos más importantes, los más grandes, hacia el sur, para poblar todo el continente. Entonces, en su paso, el puente natural, que es de Norteamérica con Sudamérica, el puente natural siempre ha sido Centroamérica. Y la fecha más antigua que se está relacionada con el asentamiento más antiguo de la Gruta del Gigante son 11.000 años antes de Cristo. Se había dicho primero que eran 9.000, pero se ha calibrado recientemente el investigador Timothy Schiffer, en Estados Unidos, quien hizo su tesis doctoral de las investigaciones en la Gruta del Gigante, de los trabajos del arqueólogo ya desaparecido, George Hasselman. Dieron como resultado una calibración de 11.000 años antes de Cristo. Es decir, es uno de los sitios más antiguos de Centroamérica, junto con otros sitios en Guatemala, también en abrigos rocosos. Definitivamente en Honduras es el sitio más antiguo que se ha encontrado hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y esto es importante porque realmente es probado con carbono a 14. Estamos hablando ya de una evidencia científica arqueológica muy importante. Por lo menos hasta el día de hoy, Oscar, es lo más antiguo que tenemos en Honduras. Probablemente encontremos algo por ahí, pero es lo más antiguo. Como las ciencias, como eso no son, están cambiando. Y es lo último. Y claro, aquí lo comenta el arqueólogo Oscar Neil, que una de las cosas que hemos admirado del trabajo de Oscar es que no es un arqueólogo de gabinete, es un arqueólogo de campo. Oscar está acostumbrado a andar de arriba para abajo, en todos estos sitios, y lo dice con autoridad. En este tipo de experiencias arqueológicas, y sobre todo en esta zona, siempre se corren ciertos riesgos. Hay que estar muy prevenido ante esos peligros en la zona. Sí, son los gajes del oficio del arqueólogo. Normalmente el arqueólogo cuando empieza a envejecer es cuando más peligros tiene en el campo que cuando está más joven. Pero el arqueólogo sabe inmediatamente que esa va a ser su vida y que así va a ser todo el tiempo que va a hacer una investigación. Porque aun cuando uno esté retirado de la investigación de campo, siempre tiene uno que regresar al campo para ver estos datos. Así es. Por ejemplo, en esta imagen que yo nos hacía al inicio, es un sitio que ha estado prácticamente, vamos a decirlo así, intacto desde aquella época. Hay algunos cambios leves quizás por la erosión del agua, pero remontarnos, como lo comentaba Eva, para aquella época, imaginarnos a nuestros ancestros por ahí, pues, qué sé yo, tomando agua, bañando, haciendo una serie de actividades propias de la época. O sea, realmente son lugares que uno llega ahí, Oscar, y uno dice, realmente, ellos escogieron el lugar indicado para vivir un tiempo, porque realmente eran nómadas, ¿no?, para esta fase de cazadores y recolectores. Sí, efectivamente, como lo estás estableciendo, ocupaban siempre lugares estratégicos, sobre todo para apropiarse de los recursos que tienen inmediatamente ahí, ¿no? En ese caso, el río, esta poza tan inmensa que hay ahí, los peces, la recolección de frutos, y ellos tenían una área grande de apropiación de recursos. Es decir, no solamente era donde estaba inmediatamente la gruta, sino probablemente era un circuito mucho más amplio, con comunicación con otros lugares antiguos también, contemporáneos, que hasta el día de hoy no se han encontrado. Claro, claro. Bien, bueno, realmente el tema es interesante, vamos a hacer una pequeña pausa para seguir hablando acerca de estos primeros hondureños, según la datación del Carbono 14, los más antiguos. ¿Cuántos, Oscar, eran? 11.000 años antes de Cristo. 11.000 años antes de Cristo. Así que vamos a seguir hablando del tema de la Coba del Gigante, y ustedes no nos cambien, ya regresamos. Porque es una zona estratégica, porque es un abrigo bastante amplio. Nosotros seguimos con tu programa, ¿Qué pasó entonces? Aquí en Ciudad Paz TV Educativa. Estamos hablando de un tema que es bien interesante, que probablemente, Oscar, mucha gente desconoce sobre esta Coba del Gigante, o realmente como él lo llama, vamos a decirlo así, en términos arqueológicos es una gruta, ¿no? Un abrigo rocoso. Un abrigo rocoso, cambia un poco, y lo dijo al inicio, las diferencias entre uno y el otro. Comentaba, Oscar, referente a que ellos sí estaban en esta gruta, pero también lo que les llamó la atención fue su entorno, lo que pudieron encontrar en cuanto a comida, animales, plantas, granos, y que los hizo, según la evidencia, pernotar un tiempo prolongado en la zona. Sí, es interesante esto que estás comentando, porque normalmente el patrón de ubicación de un grupo cazador-recolector es buscar estas áreas exuberantes, donde se sabe de que los recursos están ampliamente difundidos, en este caso animales, frutos, algún otro producto que pudieron ellos recolectar de su entorno. Y el área es sumamente rica hasta el día de hoy, es un bosque denso, todavía se pueden encontrar hasta venados, ¿verdad? Vemos un poquito en la imagen ahí, con un poquito de publicidad, Oscar, referente a una caída de agua, y como bien lo comentaba, todavía se ve ese tipo de vegetación, ya uno se lo imagina de qué época, obviamente, estaba más tupido. Sí. Y interesante lo que comentaba acerca del venado, que se puede encontrar todavía en la actualidad. Sí, y otro tipo de recursos. Y además, este sitio no es un sitio aislado. Hay un registro, precisamente, de los proyectos arqueológicos que se han hecho en la zona, que nos hablan de más de 100 sitios registrados cercanos a esta Gruta del Gigante, que están en espera de ser investigados, excavados, quizás tengamos una fecha más antigua, o fechas relacionadas a otros grupos que son contemporáneos y que viven vecinos a estos en la Gruta del Gigante. Y eso nos puede ayudar un poco a entender más el contexto de la zona, ¿no? Porque eso es como dicen por ahí, es la punta del, como dicen en España, del iceberg, ¿no? Del iceberg, ¿no? Y eso, y claro, es lo que sobresale. Y es muy importante hacer notar que este abrigo rocoso del Gigante no solo es ese lugar, porque hay otros sitios que investigar. Y lo que comentaba Oscar al principio, todo Honduras es un sitio arqueológico, ¿no? Onde hay un sitio, hay uno, dos, cien sitios. Y eso es lo que hace rico a este país. Tuvimos la oportunidad de andar con un grupo de amigos y colegas, incluso algunos que tienen pues conocimientos sobre vulcanismo. Nos comentaban, Oscar, que toda la zona, aparentemente toda esa zona de ahí, como se puede observar acá, el tipo de roca que se puede observar es roca, perdón, totalmente volcánica, ¿no? Y se habla de una especie de un cráter o algo que tiene que ver con volcánica. Exactamente. De hecho, se sabe que el suroccidente tiene la zona de vulcanismo más activa todavía en Honduras, ¿verdad? Por la ubicación precisamente de la falla tectónica del Pacífico. Y hay todavía la presencia de muchos volcanes inactivos en la zona. Por ejemplo, vemos la imagen, el tipo de roca que... Donde está la cascada es roca volcánica, son basaltos, que nos está hablando de un pasado turbulento completamente volcánico. Así es, así es. Y viendo un poco la imagen, esto es lo que algunos llaman, bueno, es una especie de caída de agua, no es realmente una catarata, porque para este momento cuando hicimos esta imagen, esta foto, no caía mucha agua, pero nos han contado los pobladores de ahí que en la época de invierno, sí, toda la cortina se llena de agua. Sí, una caída de agua, sí, exactamente. Así es. Y que seguimos observando siempre ese patrón de lo que es la fuente de agua, ¿no? Y la profundidad, porque tuvimos una pequeña experiencia, Oscar, tratamos un poco de meternos en el fondo y no pudimos llegar a hacer fondo. Y hoy, cuando fuimos, no había mucha agua. Ahora pensemos en aquella época o pensemos en la época de invierno, realmente era bastante profunda esta catarata, ¿no? Sí, sí. Y hablando de esto, precisamente, la cueva o la gruta del Gigante, el abrigo rocoso, no son, o sea, tiene la fecha más antigua para el 11.000, ¿verdad? Pero la cueva fue ocupada hasta incluso en la época de contacto con los españoles. Tuvo una ocupación continua durante toda la época prehispánica en Honduras. Y esta fuente de agua seguramente era utilizada por grupos ya posteriormente para cosecha o para manutención de ellos mismos. Incluso hasta el día de hoy hay una serie de tubos que llevan agua hacia lo que es Mancala. Bueno, imagínense qué interesante porque esa fuente de agua fue utilizada durante toda esta época y lo otro es que se puede observar que esto o los alrededores de la misma se puede observar que es toda una ribera de este río que va a caer en esta cortina. Yo siempre comento, Oscar, y cuando vamos con estudiantes que traten un poco de usar su imaginación y pensar esa ocupación en ese momento. Sé que hay una cueva, nos dicen, casi contemporánea o que antes era la más antigua en El Salvador, que tiene que ver un poco parecida a la gruta del Gigante, que antes se le consideraba la cueva más antigua. Pueden ver, digamos, en esta imagen ahí al fondo se encuentra lo que es la famosa gruta del Gigante y se puede ver el entorno geográfico, geomorfológico y es un roca bastante, vamos a decirlo así, fuerte. Todas las zonas es una zona totalmente rocosa. Sí, están entre rocas volcánicas y metamórficas, dependiendo del tipo de beta en donde está, pero son rocas muy fuertes y muy, muy duras. Y eso, pues, implica no trabajo tan, digamos así, lo que se llaman los petrolifos, ¿no? no encontramos evidencia de petrolifos en la zona, que vamos a hablar más adelante de esta luta, lo que ahí se encontró, pero que, viendo, estando en el sitio, uno se da cuenta de que, aparte de ser seguro, aparte de ser en un lugar con bastante vegetación, agua, etcétera, aparte de eso, Oscar, es una zona que uno la ve estratégica, ¿no? porque es casi un punto obligatorio de movilidad de personas ubicándose en la luta. Probablemente haya sido un lugar de encuentro de otros lugares más alejados, te repito, hay varios registros de otros sitios que están cercanos a la cueva en un área y probablemente la gruta del gigante haya sido como el punto central o el punto más importante de un área de sitios más pequeños alrededor de esta. Y siempre la pregunta que uno se hace y toda la gente que va a esos lugares es, ¿quiénes vivían ahí? ¿Qué hacían? ¿Por qué se fueron? Son de esas grandes interrogantes, que incluso lo comentabas también que ha habido pues arqueólogos científicos sociales que han hecho sus tesis doctorales en relación a la misma. Aquí tenemos ya de entrada la gruta del gigante. Si observamos la dimensión es bastante amplia, extensa en relación a otras grutas con ocupación. Nos comentaron que incluso hace un par de años atrás vivía población ahí que se habían ido a instalar familias de la zona de Barcala, ¿no? Al final tuvieron que moverse porque se le considera ahí una zona, un sitio de patrimonio. Realmente como lo mencionábamos hace un momento, la gruta o el abrigo rocoso tiene una ocupación bastante amplia porque es una zona estratégica, porque es un abrigo bastante amplio, tiene dos cámaras importantes, la cámara baja y la cámara alta de difícil acceso y que precisamente cuando se investigó este lugar era por las evidencias en superficie. Hay gente que nos ha, a través de la historia oral, nos ha comentado de que los vestigios arqueológicos en superficie hace unos 20, 30, 40, 50 años eran visibles todavía de otras ocupaciones de la época prehispánica, el clásico o quizás el posclásico o quizás de estos grupos indígenas de la época colonial que habían dejado sus restos en superficie y como tú dices después en épocas muy recientes la gente siempre toma como punto de referencia esto, máximo la gente que anda en el campo y que no tiene un lugar donde resguardarse y es un lugar apto para vivir. Claro, igual vemos la dimensión de la gruta, el tamaño es bastante amplio y hay dos, tres personas, Oscar, ahí estamos hablando de una familia completa, varias personas que de ahí el nombre de la gruta del gigante realmente es por el tamaño. Mira, eso de la gruta del gigante es algo interesante, nosotros habíamos hecho una investigación acerca de por qué les llaman así, no es solamente un sitio, parece que es común este nombre del gigante en varios otros lugares de América, no solo de Centroamérica, lugares que se le llama la cueva del gigante o el lugar del gigante y todo, mucho está relacionado con la megafauna, a veces se encuentran restos de megafauna dentro de estas cuevas, animales extintos que no precisamente conocieron al ser humano posteriormente y cuando recientemente se descubren estos siglos XIX, siglos XX, principio siglo XX este tipo de hallazgos se cree que son gigantes, pero son huesos de mamuts o de mastodontes o de animales de la época del pestoceno de los grandes animales extintos, por eso esta relación de que eran gigantes. De hecho, hace un par de programas atrás trajimos a un biólogo que está trabajando esto de tipo de fósiles no huesos y que pues nos cuenta algo parecido. Bueno, vamos a seguir hablando del tema que está interesante con nuestro amigo y colega el arqueólogo Oscar Nil. Ya regresamos y ustedes no nos cambian. Encontraron instrumentos de piedra relacionados para Gracias por seguir con nosotros aquí en este programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema de la coa del gigante y donde pues habitó uno de los seres humanos más antiguos de Honduras. Bueno, Oscar, dentro de estos abrigos rocosos pues en principio ellos lo utilizaban como una especie de vivienda sabemos que eran lo comentamos al principio eran nómadas pero si encontraran un ambiente propicio podían estar un tiempo prolongado en estos abrigos rocosos. Sí, los coa del recolectores tienen un ciclo de vida un ciclo vital de ocupación de un lugar cuando hay temporada seca o cuando es temporada de mucha lluvia ellos cambian su lugar de habitación temporal a otro lugar y siempre regresan a los puntos más importantes ¿verdad? O sea, desocupan y ocupan un lugar según la temporada que tienen de tiempo. Y como lo comentabas también esta cueva gigante lo interesante es el tiempo de ocupación que tuvo que fue permanente desde que se empezó desde la de la evidencia hasta nuestros días vemos acá el vemos un poco las personas en relación a esta cueva en la parte superior Oscar ¿qué encontramos? Bueno estamos viendo la imagen que hay bien claro una parte superior que es como una oquedad grande que es una cámara alta ¿verdad? y la cámara baja que es mucho más grande que es donde se encuentra realmente toda la evidencia arqueológica ahora este sitio cuando se descubre y se empieza a tratar de investigar ya en superficie hay bastante evidencia arqueológica incluso hoy en día ¿verdad? esto nos daba pie a saber de que probablemente al excavar podíamos llegar al piso de la cueva porque lo que tenemos en realidad donde están las personas ahorita ahí en la imagen ese no es el piso original de la cueva sino es esta tierra acumulada a través del tiempo por las ocupaciones que ha tenido este sitio tan antiguo y cuando se excavó esto se empezó a determinar la antigüedad de la cueva y era tan profunda que entonces daba pie a pensar de que se trataba la ocupación primera era muy 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 antigua interesante porque si vemos acá en estas recámaras que hablabas la parte superior o la parte inferior y haciendo esa excavación encontramos elementos que nos cuentan la historia por ejemplo cuando se hizo las excavaciones aquí en esta gruta ¿qué cosas interesantes encontramos? bueno inicialmente las primeras capas nos hablan de la ocupación más reciente de la cueva en cuanto llegamos a investigar más los arqueólogos que estuvieron a cargo de estas investigaciones primeramente George Hasselman y luego Timothy Schiffer empezaron a descubrir diferentes capas de las diferentes cronologías prehispánicas preclásico clásico y posclásico ¿verdad? abajo de estas capas que son las épocas del desarrollo prehispánico conocido había ya no lo que conocíamos como el precerámico ya no hay cerámica ya hay elementos posteriores y hasta que encontraron la base de la cueva en donde ya no había más que la piedra y ahí sobre esta base de la de la de la de la cueva fueron donde se encontraron instrumentos de piedra relacionados para cortar como raspadores como puntas de flecha y algunos restos óseos de lo que comían de aves de peces de pequeños mamíferos ¿verdad? es decir hablaba de la vida y de los desechos de comida que necesita un ser humano para sobrevivir y sus herramientas relacionadas a esta transformación de de estos este recursos y en cuanto a lo que es el material lítico encontramos evidencia de oxidiana de la zona más que oxidiana es una zona rica en cuarzo el cuarzo es más abundante todavía que la obsidiana en todo Honduras no quiero decir que no es abundante la obsidiana pero el cuarzo es mucho más abundante porque al ser una zona volcánica casi todo el país hay yacimientos de cuarzo muy muy importantes entonces más cuarzo trabajado chilex o cuarzo que es lo mismo también hay oxígena de la zona pero es más el cuarzo más el cuarzo probablemente algún tipo de intercambio de oxígena por ahí por eso les comentaba al principio de que todo el sector se mira como una especie de un cráter todo totalmente rocoso volcánico y comentabas también que no solo es esta ruta la ruta es parte pero alrededor podemos encontrar una gran cantidad de sitios que nos pueden contar o nos pueden ayudar a entender todo lo que estaba pasando en esta ruta la ruta y hay que destacar que estos hay algo en principio como decías en superficie son mínimos pero que nos pueden arrojar otras investigaciones más información sobre estos personas aquí sí la vida cotidiana de las personas que habitaron a través de las diferentes épocas en este abrigo rocoso y en las épocas más tempranas o más antiguas nos puede dar mucha evidencia acerca de un pueblo tan antiguo un grupo tan antiguo qué tipo de productos estaban ya realmente recolectando y qué tipo de animales estaban cazando los cortes que se pueden ver en los huesos qué tipo de cortes podrían haber hecho en los huesos y las herramientas que se desprendían de esta utilización de los huesos o de los mismos restos faunísticos que tenemos ahí todo esto es lo que nos da como resultado pues reconstruir cómo era la vida más antigua de los primeros pobladores del continente en este caso los primeros pobladores de Centroamérica y eso es realmente maravilloso hablar un poco de estos primeros hondureños vimos la imagen anterior donde aparece aquí pues esa gruta realmente Oscar estando uno en esta gruta gigante no sé la sensación es como sentirse pequeño porque es inmensa pueden haber varias personas dentro pero realmente siempre se siente esa dimensión y eso es que la experiencia de como digo yo siempre ver o pensar en aquella época y estos estos pobladores en ese momento histórico que ya habitaron no sé tener sus rituales porque en las grutas también hacían alguna especie de rituales estas grutas no eran para todos no que era para cierto grupo determinado es probable probablemente probablemente y espero lo relacionamos más para épocas posteriores lo más antiguo es más relacionado a lo doméstico sin embargo posteriormente este lugar cobra una importancia preponderante probablemente lo que estás diciendo es muy cierto dentro del abrigo rocoso en las paredes hay pintura rupestre y la pintura rupestre está relacionada como una especie de aves quizás de patos salvajes no hay petroglifos pero hay pintura rupestre no es muy abundante pero sí existe incluso eso lo vamos a hablar ya en nuestra última parte sobre este tipo de arte rupestre que eso nos ayuda a poder entender mejor a estos pobladores porque si uno llega al sitio se hace varios interrogantes y como te comentaba quienes vivían ahí eran protolencas no sabemos se requiere un trabajo más completo multi interdisciplinario para poder entender mejor ese contexto no solo arqueólogos historiadores antropólogos biólogos para poder un poco hablar acerca de los diferentes animales o forma de vida para esa época bueno vamos a seguir hablando acerca de esta cueva y sus hallazgos y la evidencia de arte que nos dejaron y ustedes no nos cambien que ya regresamos y aparte de las manos tenemos estas figuras zoomorfas de repente bueno si no aparecen en las imágenes gracias por estar con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? bueno estamos con Oscar hablando acerca de podemos decirlo como categórica hasta el día de hoy de la evidencia del ser humano más antiguo de Honduras está en la gruta del gigante con el gigante marcar a la paz y pues Oscar nos hablaba acerca de de 10.000 años antes de Cristo estamos hablando de que Oscar las pirámides de Egipto las hicieron casi como el 2.500 3.000 antes de Cristo ya habían hondureños en Honduras ¿no? para esa época es importante sí, efectivamente estamos hablando del 11.000 antes de Cristo ya había para ese entonces mucha población en lo que hoy es Honduras claro y eso pues nos hace por lo menos ser el país en Centroamérica hasta el momento de tener la evidencia del ser humano más antiguo lo tenemos hasta el momento en Honduras en la gruta el gigante marcará la paz Oscar una de las cosas que también comentabas es cuando este ser humano empieza a manifestarse mediante el arte porque el arte es vamos a decirlo así como de los últimos momentos del ser humano cuando ya ha satisfecho la necesidad de la comida el abrigo la banda el grupo ya hizo esta protección entonces empieza a desarrollar ciertas habilidades para el arte porque no es fácil transmitir de la mente hacia un hacia un mural o hacia una roca ese tipo de imágenes que se encontró en realmente en esta luta del gigante en las paredes precisamente casi enfrente donde ven que están las personas en esas paredes de este abrigo rocoso hay una serie de figuras en lo que nosotros llamamos o morfas o especie de aves parecían aves acuáticas son alrededor de unas seis pinturas rupestres estas son pequeñas tendrán como 30 a 40 centímetros de diámetro pero es lo que hasta el momento se ha encontrado en las paredes de este abrigo rocoso que como bien dices una vez que el ser humano tiene satisfechas sus necesidades ocupa su tiempo libre en hacer arte y otro tipo de manifestaciones culturales exactamente y pues el arte estos pictogramas o estas pinturas es importante porque llegar a este momento como os decía usualmente encontramos siempre cuando hay pictogramas o pinturas Oscar las manos ¿cuál es el significado realmente de las manos? bien importante porque según que son especialistas en arte rupestre están hablando de como una especie primigenia de firma o de identidad del grupo que habita un lugar o que visita un lugar y que simplemente la mano es un símbolo muy poderoso de ejemplificar de que yo estoy aquí o yo estuve aquí ¿no? ahora los grafitis de poner tu nombre en esa época es más relacionado a no a un animal no a un ser fantástico sino directamente al autor o a un grupo de decir yo estoy aquí ese soy yo y que a veces encontramos una, dos, tres cuatro manos algunos aducen ya comparando en actualidad que cuando son demasiados pictogramas como el caso de Yaguacire es que son varias como una especie de escuelas que se dedicaron a hacer este tipo de dibujos pero en la Ruta del Gigante son escasas aquí miramos las otras dos manos ¿no? y hay un efecto que le llaman el claro oscuro ¿no? también que se utiliza mucho que hacían que era que ponían sus manos y escupía por así decirlo la pintura y quedaba ese sello realmente es impresionante por lo menos Oscar para la época para ese momento llegar a como decía yo a ese nivel es algo trascendental y aparte de las manos tenemos estas figuras zoomorfas de repente bueno si no aparecen en las imágenes ahí están en otro lado así es y sobre todo lo comentaba es que tienen unas formas como de como de aves como de aves sí agua acuática parece que están sobre algo acuático algún líquido vamos a hablar de agua y este emerge de ahí el ave así es ese tipo de arte reflejan su entorno los animales que cazan los que están ahí cerca y eso también nos ayuda a poder entender a estos pobladores como bien lo decías la evidencia que dejan en estas grutas lo que comían sus frutas los huesos de animales encontraron también huesos humanos Oscar en esta gruta hay huesos humanos sí pero no se ha establecido su antigüedad todavía si pertenecen a la fase de ocupación más antigua o son a las diferentes fases de ocupación que tiene la cueva volvamos a repetir es una cueva que tiene una ocupación muy muy amplia desde el 11.000 hasta la llegada de los españoles y posteriormente se siguió ocupando la cueva del gigante así es la cueva podemos decir la cueva más ocupada en todo Honduras con toda esa evidencia sabemos que trabajas en el Instituto Honduras de Antropología y Historia y que ustedes son los encargados pues de mantener preservar y proteger también estos sitios vimos en una de las imágenes que hay una pues hay un graffiti actual ¿cuáles son lo que sugieres lo que recomienda el Instituto de Antropología y Historia para preservar este tipo de patrimonio? Nosotros recomendamos a la población de que cuando estén en presencia de un sitio antiguo no lo afecten no lo alteren no se lleven nada de él tomen una buena fotografía hagan un buen dibujo pero no lo dañen no lo alteren esa es la la palabra porque al fin de cuentas el patrimonio cultural es patrimonio de todos no es solamente de una institución la institución es quien se encarga de la protección y la difusión de este patrimonio pero el patrimonio le pertenece a todos los hondureños y por ende a toda la humanidad proteger estos sitios es proteger la herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana así es y esto esta historia continúa realmente continúa y que una de las cosas que se observa también en la zona y vimos Oscar es que han levantado como una especie de una plataforma porque hoy día es prohibido accesar a la bruta esa plataforma para que la gente pueda hacer fotos pero ya viendo todo el contexto creemos que está como fuera del entorno porque realmente se rompe con la armonía en la zona por ser ese tipo de cuevas como dicen entre dos cosas malas pues escoge la menos mala no destruirlo pero eso sirve para que la gente no se suba no accese a la gruta y que se pueda proteger y eso nos pertenece normalmente eso es parte de nuestro patrimonio todos y todas y no solo institutos de antropología y historia sino que todos y todas los hondureños estamos en obligación en el deber sobre la protección del patrimonio cultural que es lo que nos cuenta nuestra historia bueno Oscar mensaje final a nuestros televidentes que han estado muy atentos al programa del día de hoy el mensaje final es visiten la cueva del gigante no es difícil acceso y cuando vayan no solamente contemplen la antigüedad en el entorno cultural biológico sino traten de no dejar basura de no alterar de no rayar de no pintar y como les repito una buena fotografía es un buen souvenir más que dejar basura o dejar grafitis eso eso es completamente intolerable verdad porque estamos destruyendo nuestro propio pasado es como si usted agarrara su álbum fotográfico familiar y lo empezara usted a rayar a cortar y a quemar es algo muy parecido bueno entonces es importante no tomar más que fotos no dejar como dicen más que quedarse con impresión y cuidar y proteger ese entorno que nos pertenece bueno si quieres saber un poco más acerca del tema si quieres saber de nuevos temas no olvides escribirnos a nuestro correo qué pasó entonces guión bajo stve arroba telebasica punto com para que nos escribas y sobre el tema que hoy estamos platicando que vamos a seguir comentando sobre otros temas y que nos siguieran nuevos temas porque es una forma diferente que hacemos en tu programa qué pasó entonces de ver la historia así que ah algo importante finalmente vamos a tener algún video que nos nos muestra el sitio este sitio sus cataratas sus caídas de agua y también lo que es la gruta del gigante para que lo disfrutes hasta pronto